Nunca vi un gusto sin respuesta, no quedaré en su espíritu. No estás solo a mí, no esperaba, porque no se hace. No estás solo a mí, no esperaba, porque no se hace. No estás solo a mí, no esperaba, porque no se hace. No estás solo a mí, no esperaba, porque no se hace. No estás solo a mí, no esperaba, porque no se hace. Por lo que a mí me gusta, si me cuesta, o que me da el sufrimiento. Él es misericordioso y siempre está con nosotros. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Si, cuando levanta sus manos, es suavemente en ser. Si, cuando levanta sus manos, es suavemente en ser. Si, cuando levanta sus manos, es suavemente en ser. Él es misericordioso y siempre está con nosotros. Si, cuando levanta sus manos, es suavemente en ser. Si, cuando levanta sus manos, es suavemente en ser. Alaba, Dios amado, levanta tus manos hoy, la presencia de Dios va a decir que te entrega, tienes capas y vida, alaba a Dios, díselo, alaba, te amado mi alma Jehová, mi alma se estereza con tu presencia, alaba, te amado Señor, te amado porque te conozco parte, alaba te amane damas en cielo de tu щito, tus ojos desnudos y vida, lo que nos están borrando, cuando el que da el silencio es porque está trabajando Díselo una vez más, necesitamos entenderlo, te necesito entender lo que Dios está hablando. Cuando el día en el silencio, es porque está trabajando, basta solamente esperar. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, cuando extiendes sus manos, es hora de vencer. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, cuando extiendes sus manos, es hora de vencer. Cuando el día en el silencio, es porque está trabajando, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, cuando extiendes sus manos. Cuando el día en el silencio, es porque está trabajando, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, cuando extiendes sus manos. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, cuando extiendes sus manos. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer, cuando extiendes sus manos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!